No sé qué tengo que no puedo respirar No sé qué pasa, el aire se me va a acabar Siento en el pecho que me explota el corazón Y me doy cuenta que la causa es que se diera la razón No sé qué tengo que no puedo respirar No sé qué pasa, el aire se me va a acabar Siento en el pecho que me explota el corazón Y me doy cuenta que la causa es que se diera la razón Pensar que así va a ser siempre No tiene literalmente de mente Y es que al final terminas consciente De que en el mundo ya todos te mienten Total, abierta tu mente Abre las puertas al muerto viviente Que cada día es con tollo verdiente Que cada día está siempre presente Total, total Siempre presente Total, total No sé qué tengo que no puedo respirar No sé qué pasa, el aire se me va a acabar Siento en el pecho que me explota el corazón Y me doy cuenta que la causa es que se diera la razón La razón Es que no puedo respirar No sé qué pasa, el aire se me va a acabar En el pecho que me solla esa no sola Best sendo popular